En este momento vamos a conversar con el prospecto mojano Edward Lantigua, a quien vamos a darle la bienvenida aquí en el City Field. Cuéntame de esta visita aquí. Es una experiencia única, estar aquí con lo grande aquí, mirando su play, cómo juegan y eso, una experiencia extremadamente buena. Cuéntame del estadio, impresionante. Sí, impresionante, muy bonito, me gustó y quiero seguir visitando este estadio. ¿Primera vez que vienes a los Estados Unidos? Sí, primera vez. Cuéntame, tengo información que practicaste en el polideportivo con Gustavo, que más luego pasaste a la ciudad capital, allá a la Academia del Nietzsche, donde fuiste firmado por la organización de los MED de Nueva York, ¿es cierto? Sí, sí. Cuéntame esos pasos. Primero, cuando yo era más muchacho, estaba practicando con Gustavo Aria y de ahí pasé a la capital, donde es el Nietzsche. ¿Los meses firmaron? ¿Cuál fue el bono ahí? Me dio un bono aproximadamente de 950. Y me imagino que tuviste una destacada actuación, que fuiste seleccionado para venir aquí de visita al City Field, ya para estos tiempos, como es costumbre de los MED de traer los mejores prospectos de Latinoamérica y también de aquí de Estados Unidos. Sí, sí. ¿Cómo te fue? Me fue bien en la liga, hay alta y baja, pero me fue bien y terminamos bien, gracias a Dios. ¿Es tu primer año en la liga, en la Summer League? Sí, sí. ¿Cuál te gustaría, en un futuro muy lejano, jugar aquí en este estadio, vistiéndose uniforme? Claro, me gustaría jugar aquí, vistiéndose uniforme con los MED, sí. Cuéntale qué posición tú defiendes. O field, center field. Y a los agentes de Moca, a los entrenadores que están fijados allá, tanto en el polideportivo como en el Bragañita García, envíale un saludo a todos. Un saludo a mi gente de allá de Moca, los quiero mucho, todito. ¿Cuál es la meta, seguir? Seguirse adelante, jugar aquí en el City Field con todos los tigres, ¿sabes? Cuéntame, ¿a quién tuviste la oportunidad de saludar y hacer fotografía con ellos? Todavía no he tenido la oportunidad, pero más adelante vamos al Club Hava, ahí voy a tener la oportunidad. Te vi saludando a Francisco Álvarez ahorita. Solo lo saludé, pero no tuve chance de tirarme una foto, porque estaba bateando. Muchas gracias y suerte. Gracias, gracias a ustedes.